Volvemos al Señor Santo, que a los llanay de su traje. Adoremos con manos alzadas, de nuestra bienvenida al gran Rey. Él hace su entrada a la santa morada, como Dios va, desde ese alma que está. Y la iglesia con actitud proclama, su presencia llega a este lugar. ¡Santo! 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 su presencia llena el celular. Santo, 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 su presencia llena el celular. Viene el campo el rey de Dios, aleluya, rey. Viene el campo el rey de Dios, aleluya, rey. Santo, 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 su presencia llena el celular. Santo, 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 su presencia llena el celular. 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 Viene la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Libra nuestro Dios. Viene la palabra de la turística. ¡Viene la palabra de Dios! ¡Aleluya, Padre! 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 ¡Aleluya! Padre, Padre! Padre, Padre, Padre! Padre, 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 Padre! Gracias por ver el video.